Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel Mendiola y vivo aquí en la ciudad de Oklahoma City. Y aquí en la ciudad de Oklahoma City hace un poquito tiempo vino Don Cheto en la inauguración de una tienda que era el artista principal. Fuiste allá cuando estuvimos en el supermercado. Ahí estuve cantando, Don Cheto. Y como quien dice, me tocó abrirle su concierto porque parecía como si estuviera Luis Miguel aquí con todos nosotros. Quisiera hablar un poco de ese concierto con a Pepe. Se tocó al concierto. Es muy valioso cantar afuera en una marqueta, pero no se le da más concierto. La música la aprendí por mi tío, mi tío Javier, cuando yo tenía la edad de 5 años. Y ahora que voy a tener mucho talento, le quiero dedicar esto a él. Yo sé que a esa mujer aquí le das lo que jamás quisiste daré a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo te va a dejar con toda dignidad, que vivas un romance en paz. Tal vez yo te va a respetar y no rogarte más. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más. Mi tío es como mi papá. Siempre cuido de ti como estabas, niña. Gracias a él, la música siempre ha sido mi motor para seguir adelante. ¿Y tu papá qué papel juega en tu vida? Mi papá es el hombre que yo amo con toda mi alma. Mire Raquel, estoy segurísimo que tu papá, tu tío y que los dos están extremadamente orgullosos de lo que hiciste hoy esta noche. Y yo la verdad te quiero dar el pase con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, Raquel, a mí también me gustó mucho, mucho escucharte. Y aquí nos vemos en los cuartos de ti. Muchísimas gracias. Gracias. No, 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 no. ¡Pare! Dígame, Don Cheto. Anoche tuve un concierto en la cocina de mi casa. No.